El principal reto de los medios electrónicos de pago en el día a día es el desconocimiento. Con esto nos referimos a que a pesar del amplio crecimiento que ha tenido el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en este ámbito de lo electrónico, la mayoría de la población todavía desconoce las ventajas de acceder al uso de estas tecnologías y de estos medios, por lo que optan por seguir usando los métodos convencionales. Nosotros consideramos que los principales retos de los medios de pago electrónico sería el primero, el acceso, ya que no todas las personas tienen acceso a este tipo de productos electrónicos, en especial en las comunidades rurales. Y la segunda sería el cierto tabú que se tiene sobre estos, ya que muchas personas piensan que los van a hackear, que les van a robar sus datos, que les va a entrar un virus, cuando en realidad no es así. Actualmente todos contamos con algún dispositivo electrónico, ya sea un celular, y el poder realizar nuestras transferencias, pagos, consultar los estados de cuenta, por medio del lugar en el que nos encontremos y utilizando estos dispositivos electrónicos, facilita mucho el participar activamente en la economía del país. Sin duda alguna, la tecnología ha sido de gran ayuda en nuestra vida cotidiana, y claro, no se podía quedar atrás en algo tan importante como es la economía. Por eso, es pieza fundamental en la inclusión financiera, ya que esto nos abre las puertas a un mayor acceso a los servicios financieros de bajo costo, a su fácil accesibilidad y, sobre todo, a la seguridad del usuario. Optamos por un personaje en el que la gente se pudiera identificar, para así representar las dos realidades que nuestro país desgraciadamente vive hoy en día. Una realidad en la cual el futuro y la inclusión financiera no han llegado, y otra en donde las personas pueden disfrutar de todos sus servicios y beneficios. Nosotros pensamos que podemos mejorar la situación del país si incluimos cada vez más, si difundimos más esa idea de que hacer la inclusión financiera es algo bueno. En las escuelas, como una materia, o hasta haciendo más difusión de los proyectos que hace el banco, por ejemplo, para que todos tengan el conocimiento, para que puedan empezar a accionar en relación a eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! marcaba en mí. Quiero agradecer a mis compañeros porque gracias a ellos estamos aquí. Hemos puesto mucho empeño en este trabajo y ha sido una experiencia muy especial para todos. El empeño que le pusimos al trabajo desde en cuanto nos enteramos de la convocatoria fue increíble y claro está que aparte del interés que le teníamos cada quien, la pasión que nos daba en el tema de poder participar en cierta forma en la educación financiera de nuestro país. Nos sentimos muy afortunadas de ser acreedoras del primer lugar debido a que consideramos que pues esto nos va a abrir muchas puertas en un futuro. Sin duda este tipo de proyectos nos enseñan que tenemos las capacidades y las habilidades para aprender, para ser mejores personas y por supuesto contribuir de manera significativa en la vida económica del país.